¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal. Santos, bienvenidos al capítulo número 5 de lo que va esta segunda temporada de Ayahima hasta el momento. Así es, bueno, ya conocimos la hija acá del villano principal el capítulo pasado que estaba en esta especie de monte, muy parecido a el monte de la primera temporada donde andaba ahí Ahome en búsqueda de su arco y veía a esta Kikyo versión espiritual, ¿no? y al final podía conseguir el arco. Bueno, esto es muy similar, es donde estaba escondido Naraku en la barrera, o sea, no es este mismo monte, pero más o menos agarran ahí inspiración, ¿no? Así que bueno, tuvimos un muy buen capítulo pasado ahí de bastante olérico, así que vamos a ver para dónde van a encarar ahora este episodio porque ya consiguieron la raíz esa que va a hacer que Touka pueda ponerse en forma y tener ahí un muy buen power-up. Así que bueno, gente, sin más que decir, voy a poner un play a este capítulo. ¡Bien, bien, bien! ¡Uy! En nombre del capítulo. La muchacha llamada Rion. Y aquí los spoilers. Perfecto, ahí estamos. Lo que tengo en mis manos es la raíz de Kyuyokun. Durante los años, varios demonios y apariciones han tratado de conseguirla. ¿Qué Kyuyokun? A ver. Todos terminaron siendo absorbidos por la barrera. ¡Oh! Como el arma definitiva. Puede absorber y liberar grandes cantidades de energía demoníaca. Es por esa razón que mi padre le teme tanto. ¡Oh! Tremendo. Y ahora yo se las entrego a ustedes. ¿Y por qué se la va a entregar así? ¿Está segura de que quieres darnos algo como eso? Claro, y que puede... ¿Por qué podría desventaja Kirin Maru? ¿Y que podría aniquilar a tu propio padre? Mi padre es alguien que no quedará satisfecho a no ser que se enfrente a un oponente fuerte. Dicha persona debe contar con dos cualidades. ¿Y quién es Goku? La primera es tener la fuerza suficiente para penetrar la barrera. La segunda es tener un corazón noble que entienda qué es lo que desean proteger y que está dispuesto a abandonar. Bien, bien. ¿Tú confías en nosotras? No. Sí. Por favor, quiero que ustedes derroten a mi padre Kirin Maru. ¡Eh! O sea, yo pensé que así no, no es que confío. La barrera... ...encuentraron en esta montaña, ¿verdad? Eh, los... ...los aceptó. ¿Pero que no se supone que nadie más puede entrar aquí? ¡Es cierto! ¡Ah! ¡Vaya! ¿Y estos demonios de clase baja? ¿Qué diablos es esto? ¡Hm! Provocan vergüenza ajena paseándose así con solo un taparrabos. Escuchen bien. No dejaré que vengan las princesas mitad demonio. ¡¿Cómo?! 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 ¿Cómo me gusta cuando se ponen así en contracolor? ¡Hasta para modificar un pésimo gusto! Señorita Towa, desgraciadamente no puedo entrar al monte Musubi. Pero, no se preocupe. Hasta que pueda conseguir la raíz de Kyu-Jokun. Yo no sé si es que es... O sea, viste que dice que absorbe mucha energía demoníaca y también la libera. Yo me encargaré de estos demonios con usted. O sea, la energía que libera es todos los demonios que se comió anteriormente. ¿No te importa que nosotras tres lo matemos? ¡Eh! ¡No! Lo cierto es que estoy muerta. ¡Eh! ¿No es cierto que no tengo sentimientos? Fue hace 600 años que yo perdí la vida. Pero en aquel momento mi padre se negó a aceptar mi muerte. Me dio ego. Desde entonces, mi alma ha quedado atrapada en este cuerpo astral y sellada en lo profundo del monte Musubi. Luego, mi padre usó la mariposa de los sueños para que estuviera obligada a verlo en sus sueños cada vez que iba a dormir. ¿Lo hizo durante 600 años? Ni siquiera en la muerte te liberaste de él. ¿Pero por qué murió? Ese es el tema también, ¿no? El egoísmo de Kirin Maru es algo que no puedo seguir tolerando. No la deja descansar en paz. Por favor, les juro que liberen mi alma para que pueda ir al más allá. Y también quiero que detengan los planes de mi padre y sus ansias de destrucción. Que traerán consigo la era degenerada. Kirin Maru ya ha habido todos los ritmos de este vasto mundo. A excepción de un lugar que existe más allá del espacio-tiempo. ¿El espacio-tiempo? ¿Se refiere al futuro de donde provengo? Para tal fin, quiere encontrar y capturar al espíritu llamado Aki. Para mover el molino del tiempo. Pero, si tiene éxito, se dice que el mundo de los vivos va a dejar de existir. Ya habíamos visto el molino ese. Flores y árboles, insectos y animales. Cualquier tipo de vida que existe en el mundo desaparecerá en un solo instante. ¿Y pero qué es lo que va a quedarlo? ¿Nada misma? Por eso, hay que detenerlo a como dé el lugar. Lo siento mucho. Tuviste que soportar mucho dolor durante los últimos 600 años. Debió ser algo muy duro para ti. En realidad no siento dolor, ya estoy muerta. Y también solitario. No lamento. ¿Está llorando por mí? ¿Llora por alguien como yo? Towa, no deberías ser tan confiada. Ella es la hija de Kirin Maru. ¿Y eso qué? ¿Qué importa? Lea, hablando de los sentimientos, pobre Towa. Es que es muy sentimental, pobre. Señorita Towa. Confía en mí. Nosotras hallaremos la manera de salvarte, Rion. Eh, ¿qué pasó? Eso fue como cuando se convierte en Super Saiyan Gohan. ¡El hilo del destino! ¿Con qué se conecta eso? Eso es un hilo del destino. Increíble. ¿Usted puede ver el hilo del destino que me conecta con alguien cercano, señorita? Desde que empuño está Naginata. He podido ver muchos de esos hilos. ¿Y si lo corta quién? ¿Sabes a dónde está conectado el tuyo? Bueno, no estoy segura. Pero supongo que está conectado a mi padre. Y ese lazo me ha tenido unida a la maldad de mi padre por 600 años. O sea que si lo cortan... Por favor, córtelo, señorita. Nunca antes hice algo así. Bueno, siempre es la primera vez para eso, ¿no? Si no, a ti, a ti, a ti, a ti, probablemente podrá viajar hasta el más allá. ¿Cómo? ¿Tú morirás? Pero yo he muerto hace mucho tiempo. ¿Qué? Ella está muerta, ¿verdad? ¿Qué me estás diciendo? Porque este será el comienzo del final de la cruel opresión de Kirin Maru. Entendido. Esto va a ser tremendo, ¿no? Porque le están matando a la hija. Va, aunque ya está muerta, la están dejando... Es muy difícil también, ¿no? Para el pobre Kirin Maru, pero bueno. Me ha tocado acá a él 600 años. Que para vida de demonio tampoco es tanto. Si lo puedo hacer, dudo que pueda cortar el hilo que une en cero con mi madre. Es todo o nada. Pero si corta el... Voy a intentarlo. Si corta el hilo de... De cero con la madre... Puede morir Rin, ¿o no? ¡Ahí lo cortó! ¿Es la mariposa? No me digas que está unida a la mariposa. Lo siento. Falló mi puntería. Está bien. ¿Era la mariposa de los sueños de Setsuna? Esa... Era mi mariposa. Hay varias mariposas. La que Kirin Maru utilizó para mantenerme en este lugar por todos estos años. Porque si es que... Rion. ¿Acaso el amor de tu padre te resulta molesto? Aún no tengo la habilidad suficiente con ella. El capullo... Se deshizo. El capullo de Kirin Maru. Un recipiente hecho con mis huesos y la tierra de mi tumba. Contiene mi alma. O sea que estuviste encerrada en esa cosa durante 600 años. Sí. Es la gran... Kirin también, ¿no? Que ves medio creado así. A través de la tierra de la tumba. Rion. Rion. Es peligroso que salgas. El regresa a tu capullo. No puede salir del Ponte Busum. No. Uy, se la absolvió otra vez. La obligó a volver a la fuerza. Rion. Me niego, padre. Por fin he podido liberarme de tus cadenas. Buah, ¿qué onda más? Le están dando tremenda historia en tan solo dos capítulos, boludo. Y escaparé de esta montaña. Voy a desanfiar al destino. Usando esta tierra en mis propios huesos. Para... Ponerme de pie una vez más. Yo... Desde ahora. Facherísimo. Y se convirtió en un... En mitad de capítulo. Genial. Se convirtió en un cuerpo andante. Así como lo de la... Kikio también, ¿eh? Que también el alma estaba ahí. En el cuerpo de barro ese. Es muy el avatar esta escena, ¿eh? Si le pego un rayo a... A Seiyomaru. Y cae en el agua y se convierte en un iceberg. ¡Desaparece! ¡Kirinmaru! ¡Cuánta energía! Esa es la... La raíz de... De... ¡Elimina esta barrera! No, Eli, mirá la barrera. Che, le dieron la raíz, ¿no? O todavía no le dieron la raíz a... A Touba. Que no se le haga la sota y que le dé la raíz, ¿no? La barrera... ¡Desapareció! La barrera ha dejado de existir. ¡Eh! ¿Qué se me hace acordar? La flauta de Yuyo Hakuyo. Que mantenía los... A las almas ahí. En... Adiós. En plena lucha. No, ¿qué está haciendo? Nunca dijeron de qué murió, ¿no? Mira bien, Río. ¡Oh, qué linda imagen, morón! Todo esto... Forma parte de nuestro mundo. ¡Eh! Es el tiempo actual. ¿O no? Yo tuve... Una vida maravillosa. Tremendo... Capítulo de despedida este, ¿eh? Tremendo esto una vez más. Esta es la flauta corta estrellas. Creada con la raíz de Kyuyo Kon. ¡Eh! ¿Esto? Pero... Es solo una flauta. Lo entenderá una vez que la toque. No temas, señorita. Bien, ya se nos va armando la banda de música, ¿no? Es un favor. Permítanme que vaya en este viaje con ustedes. ¡Eh! ¿Se nos une a la banda? Yo no tengo problema. Digo, entre más mejor, ¿no? Cierto que estaba... Bienvenida, Rion. Estaba la otra ahí con la hija de... Se nos agradezco mucho. No estamos fuera de peligro. ¿Pueden sentirlo? Toda la energía demoníaca que rodeaba la montaña se juntó en un mismo punto. Y viene hacia nosotras. ¡Uh! ¿Qué será? Es una bestia espiritual. ¿Una bestia? Seguro Kirin Maru la tenía preparada por si pasaba algo como esto. Si intentamos escapar de la montaña, la bestia nos atacará. Vamos a destruirla. ¡Adelante, bicho feo! Muy colorido ese bicho, ¿no? Muy la bandera LGBT. Tiene demasiado poder. ¡Cuidado! Se ha hecho parece de caracasas, ¿no? Como de hueco. Aún así podría golpearnos en cualquier momento. Es muy agresivo. Rion, ¿estás bien? Señorita, toque la flauta corta estrellas. ¿Corta estrellas se llama? Sí, muy buena animación tiene la bestia igual, ¿eh? No, parece cuando llaman ahí a los Zorps en Fuerza Salvaje. ¿Puedo borrarse en Fuerza Salvaje? Señorita, sé que usted es digna de empuñar la legendaria espada Sansei-ken. Esa es digna. La Sansei-ken es una espada que acompañó a Baku-Sei-ken que empuña a Kirin Maru. En la antigüedad, se dice que el dios de las estrellas, Amatsumi Kaboshi, envió a dos espadas a la tierra. Esas espadas eran Baku-Sei-ken y Sansei-ken. Miráos. Una espada legendaria. Cayó de un meteorito. Puede ser una espada extraterrestre. La otra le tiene Kirin Maru. Increíble. La raíz de Kyuyo-Kun es impresionante. Aporta toda la energía del ataque. Setsuna. Towa se está quedando con toda la diversión ella sola. Vamos a ayudarla. Esperen. Déjenme hacer eso por mi cuenta. ¿Tendrá cabeza eso para llevar la recompensa? Golpe de dragón. ¡Tenelo! Golpe de dragón gemelo. Gemelo, qué lindo sería verla a Towa manipulando dos espadas, ¿no? ¿Lo liquidó? Bien. ¡Sí! ¡Genial! Con ese poder, no tengo dudas de que pueden derrotar a mi padre. Yo no estaría tan segura. Te falta igual, ¿eh? Después de todo, tu padre es mucho más fuerte que una bestia como esa. Pero ahora estamos mucho mejor preparadas para enfrentarlo, Moroja. ¿Acaso no aprendiste nada de nuestra última pelea con él? ¡Diles, Setsuna! ¿Quién sabe? Al fin y al cabo, yo fui la que murió a causa de él. No debería ocurrir. Ella es la que más se tiene que cuidar encima, ¿no? Es un buen hombre de mi padre. Detente. Tú no tienes por qué cargar con los pecados de Kirin, Moroja. Además, tú misma decidiste que ibas a enfrentarlo con tu propia fuerza, ¿no es cierto? Claro, ahora es un cuerpo andante. Sí. Tienes razón. Bien, ya tenemos lo que es la raíz de Kujohom en forma de flauta. Ya tenemos una violinista y una flautista. Falta un instrumento para Moroja y listo. ¡Soyomaru! ¿Aprendiste cómo utilizar sus poderes? Sí, más o menos. Necesito entrenar más. Ya veo. Parece que te falta determinación. ¿Qué? En Guarnia. ¡Gurmillo sagrado! ¿Qué estás planeando? La mariposa que le robaba los sueños a Setsuna. ¿Qué significa? La mariposa de los sueños que poseyó a Setsuna le enviaba sus sueños al niño. Es lo que la mantuvo viva todo este tiempo, evitando que avance la maldición de la escama plateada. Si aniquilo a esta mariposa, podrás volver a dormir. Pero a cambio, la maldición de Linda hará que eventualmente muera por las escamas. ¡No! ¿Qué harás? Yo quiero... ...salvar a mi madre. Claro, no le molesta no dormir. Muy bien. ¿La mató? Pero... ...ahí reactivó lo que es la... ...el tiempo en lino, ¿o no? ¡No! ¡Me estás charlando! ¿Pero qué pasó? ¿Podrás volver a dormir tal como solías hacer? Pero... ...ya no te queda mucho tiempo. ¿Cómo elimino esa maldición? Debes averiguarlo. Oroja, pudiste ver a Inuyasha. ¿Y tú cómo lo supiste? Me entiendo. ¡Espera! ¡No se vaya, amo bonito! ¿Qué significa que pudo ver Inuyasha? Debo averiguarlo. Al parecer, ese fue el último demonio. ¡Riku! ¡Señorita Togua! ¡Eh! ¡El resuelto! ¡Todo se encuentra! ¡Riku! ¿Eres tú? ¿Esa? ¿Es la señorita Rion? No, pero este... Kirimaru puede ver todo lo que ve... ¡Es rico, eh! ¡Ojo! ¿Cómo es esto posible? En realidad es un cuerpo de barro. ¿Y algo está dentro de este cuerpo artificial? Ha pasado mucho tiempo. Riku, dime, ¿cómo has estado? ¡Todo tranquilo! ¡Bueno! ¡No, por favor, no me veas, señorita! ¿Por qué? Si la veo, entonces, Kirimaru... Digo, su padre sabrá que yo estoy a su lado. ¡Eso no me importa! ¿En serio? ¡Eh! ¿Qué onda? Recientemente me enteré que todo lo que... Lo que veo y escucho le llega directamente a él. ¡Oh! Dices que todo eso llega hasta Kirimaru. ¡Uh! ¿Qué le va a decir? ¿Le va a mandar un mensaje a Kirimaru? ¡Eh! Señorita... ¡Towal! ¡Oye, Kirimaru! ¿Estás escuchando? ¡Liberamos a Rion del monte Busubi! ¡Ella no es más su prisionera! ¡Pensé que se le iba a chapar! Y era como que se lo chape a Kirimaru, ¿viste? ¡No vamos a escapar ni ocultarnos de ti! ¡Te enfrentaremos donde sea! ¡¿Entendiste?! ¡¿Entendiste?! Si no puede moverse con libertad... La señorita Towa tendría que terminarla... Pero... ...no hay de qué preocuparse. Nosotros dos... ...nos adelantaremos. ¿No estás seguro? Señorita Rion... ...permítame. ¡Arriba! ¿Eh? ¿Bien? Con su permiso. ¿Se la llevó o no? Ahora que revivieron a la waifu se la lleva. ¡Hasta luego! Mirá que de barro, boludo. Se te va a desarmar toda. Y así se la lleva. Son dos artes iniciales igual, ¿no? ¡Uy! ¡Se durmió! Yo no puedo ponerme de pie. ¡Se hirieron! ¿Dónde? No, es que... Setsuna, abre los ojos. ¡Vamos! ¡Setsuna! Ya se murió una... ¿Qué le ocurrió a Setsuna? Solo se quedó dormida. ¿Cómo quedó dormida? Seshomaru eliminó a la mariposa de los sueños de Setsuna. ¿No recuerdas? ¿Qué? ¿Significa que no se va a despertar? Claro que sí, tonta. ¡Son buenas noticias, Setsuna! ¡Me alegro mucho! La otra se olvidó cómo era dormir, boludo. ¡Sayonara! ¡Bien! ¡Sayonara! ¡Perfecto! Tremendo capituloso, la verdad. Me encantó toda la historia de la hija de Kirimanu. La verdad, le metieron mucha historia. Cómo se puede armar una muy buena historia en tan solo dos capítulos, ¿no? ¿Viste que cuando se puede, cuando se quiere y se tiene ganas, sí se puede hacer algo bueno. Y encima en tan poco tiempo, ¿no? La verdad que me encantó estos dos capítulos de la hija acá de el villano principal. Que después Riku se la llevó, ¿no? Decía que Riku y la hija son dos prácticamente ahora artificiales. Una hecha de cuerpo de barro y el otro del cuerno del padre de la chica. Así que, no sé, son dos errantes que van a andar por ahí por el mundo. Estaría bueno spin-off de estos dos personajes y sus aventuras mundanas, ¿no? Bueno, ahora entonces ya puede dormir la hermana de Towa. Se va a tener que acostumbrar a dormir ahora, ¿no? En qué momento dormir, cómo hacer y esas cosas, ¿no? No puede caer redonda ahí en cualquier lado, ¿no? Se va a tener que acostumbrar. Y bueno, ahora la maldición se reactiva y las escamas van a empezar a crecer otra vez en Link. Link, no sé cuánto tiempo dura en cubrirse de escamas. Si un día, una semana, un mes, diez años, cien años. Nunca especificaron el tiempo, ¿no? Así que ahora van a contrarreloj. El tiempo corre y hay que salvar a Link antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Tremendo, tremendo. Y quiero ese reencuentro después entre Link y sus hijas, ¿eh? Pudimos ver a Inuyasha, que ahora nos recordó Seiyomaru, el capítulo pasado. Así que también estoy esperando ese reencuentro a ver si se da. Va a ser algo bastante interesante de ver. Así que bueno, ya le plantaron cara a Kirimaru. Ya le dijeron en la propia cara, o sea, en la cara de Enriku. Pero prácticamente es en la cara de Kirimaru que están dispuestos a todo y van a luchar, ¿no? Así que nos dirigimos rumbo a una muy buena pelea. Nos dijeron que es medio parecido a Goku, uno quiere pelear con enemigos fuertes. Así que esto también le excita muchísimo a Kirimaru estas peleas. Así que va a estar algo bastante interesante. Así que bueno, gente, ataque el capítulo hoy. Muchísimas gracias por ver este capítulo hasta acá junto conmigo. Les dejo abajo la descripción del video de lo que es el grupo de Facebook y si se quieren unir el segundo canal, si quieren echar un vistazo el Instagram, si quieren tirar aquí algunos mensajitos en Twitch. Si quieren ver los envíos, una apreciación en el próximo capítulo, un saludo. ¡Suscríbete al canal!